Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar RoatanSight, que es un complemento para Word, que a través de la sincronización con el gestor bibliográfico RedWars nos va a permitir acceder e insertar citas bibliográficas, incluir bibliografía, notas al pie de página, etc. en un documento Word en el estilo de citación deseado, como por ejemplo el estilo de citación APA. RedWars cuenta con dos complementos, RoatanSight y RedWars Citation Manager y dependerá de la versión de sistema operativo y de Word que tengamos instalado, vamos a poder instalar uno u otro complemento. Vamos a ver la tabla de equivalencias. Si tenemos instalado Windows 8, Word 2008, 2010, 11 y 13, vamos a poder instalarnos Word WrittenSight. Si tenemos Word 2016, WrittenSight o RCM. Si tenemos Word 2019 y Online, podremos instalarnos RCM. Si tenemos Windows 7 y 10 con Word 2008, 10, 11 y 13, WrittenSight. Si tenemos Word 2016, WrittenSight o RCM. Si tenemos Word 2019 y Online, RCM. Si tenemos Mac e instalado Word 2008 y 11, vamos a poder instalarnos WrittenSight. Si tenemos Word 2016 y 19 y Online, RCM. Vamos a proceder a instalar WrittenSight. Lo podremos hacer, por ejemplo, desde la página web de la biblioteca de psicología, biblioteca.uam.es barra psicología. Disponemos, en la parte inferior derecha, de un enlace directo a RedWords. Desde ese enlace, accedemos al gestor bibliográfico en el que previamente nos hemos dado de alta. Nos va a solicitar el usuario de la UAM y la contraseña con la que nos hemos dado de alta. Procedemos a conectar con el gestor bibliográfico y a continuación nos va a mostrar un menú en la parte superior. Desde este menú, opción herramientas, vamos a poder descargar WrittenSight. Tenemos tres opciones, encontrar duplicados, herramientas y edición en masa. Vamos a pinchar sobre herramientas. Tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar la segunda, donde nos indica citar referencias en el procesador de texto. Vamos a poder descargar WrittenSight. Vamos a tener que tener en cuenta la versión de Windows y la versión que tenemos del Office. Tenemos una ayuda en la que nos indica dependiendo de la versión que tengamos, 32 bits o 64 bits, vamos a poder instalar una u otra. También nos da indicación para saber qué versión del Office tenemos, si 32 bits o 64 bits. Procedemos a instalar WrittenSight. Una vez ejecutado e instalado, abriremos Word y observaremos que en la parte superior, en nuestro menú, el complemento de RedWords se ha instalado como una pestaña más. Desde aquí e iniciada la sesión que nos permitirá sincronizar con el gestor bibliográfico de RedWords, podemos empezar a trabajar en nuestro documento. Espero que os haya resultado de utilidad. Nada más. Un saludo.